Oye oye chicas, bienvenidos a un nuevo video de Fortnite, el videojuego que mas me piden obviamente Chicos estamos aquí en la actualización de Fortnite de Avengers, puta que miedo weon Han sacado un nuevo modo de juego, han puesto que es esto Y sale la viuda negra en la tienda chicos, lo acabo de ver, spoiler Puta no weon, no No weon Berenjena, berenjena Ay weon que chévere pepe Que chévere weon, que chévere en game Lío de la justicia Se cometieron error y sentimos las recompensas perdidas Muy bien, gracias, gracias, te pasaste pepegame, todo puro fallo, tu juego puro error, puro error Desafíos en game A la verga, uy Es rojo esta wea, porque es rojo Traje de viuda negra Ay weon, es color rojo, no Ay no tengo pavos, pey Chicos ya saben código en la tienda Anthony1811 apoyen, pey tienen que apoyarla No se pasen, no se pasen Puta Tilsa Lozano weon, Tilsa Lozano está en la tienda Soy soltera Tilsa Lozano Maricris Rubio Jasmine Pinedo Y pioné las flores las vengadoras Ya no aguanto, ya no aguanto Chicos acabo de recargarme pavos weon, no, que hice, que hice, que hice, no Pero que imbécil Desperdicié mi plata, mi futuro, mi vida Pero no importa chicos, voy a comprarme a Tilsa Lozano, la skin de las vengativas Que mierda, voy a comprar para mi, para mi, mi propia, mi propiedad Pum Soy soltera Uy, no aguanté weon, no aguanté, yo creo que todo el mundo se va a comprar esto Y esto, uy, 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 imposible, no me lo creo, esto si me lo compro, esto, pum Ludopata es una persona, una persona que ha perdido por completo el control de sus impulsos de jugar Ay que chévere P, que más allá la tienda esta porquería de ahí quiere esta porquería imbéciles Uy, 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 queen head de los vengativas Chicos, vamos a probar el nuevo modo Por cierto chicos, estoy a un nivel de conseguir a la hermana de Pantera Negra Listo chicos, listo, ok, voy a darle a completar porque no sé con quién me tocará Tengo miedo de con quién me toque, ojalá me toque a alguien propio Derrota a la horda de los Chitauri, tienen un número limitado de reapariciones Ya no moleste pedir jugar No, soy un Chitauri, peta, soy un Chitauri No moleste, pero yo no quiero ser Chitauri, huevo, yo no quiero ser Chitauri Ay, buen, mira, tiene el guantelete acá al costado Y somos 16 versus 20 Ay, buen, ¿qué es esto? Fusil de hacer Chitauri, ¿qué es esta por ese infinito? A la miércoles Ay, buen, yo quería ser vengativas, pero no quiero ser Chitauri, quiero ser vengativas Ok, chicos, primera partida, tengo un poco de miedo Hijo de dos No haga ruido, no haga ruido, puta, no haga ruido, puta Como cada mi gameplay Recuperar la gema del infinito de nuestro amo y destruir a los humanos Simples, 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 simples Simples, simples Ay, buen, qué fea mi skin, qué feo soy, huevo ¿Por qué soy tan feo? Nunca lo sabremos No hay armas, no hay nada, no hay cofres, nada De repente sí, a ver, vamos a ver Vamos a matar, a asesinar ¿Dónde está la gente? ¿Dónde está la gente? Uy, una llama Vamos a llevarnos la llama, puta, pobre llama Salpe, llama estupido, tú me spoileaste Ay, buen, me dio todo, pie, imposible Lo que me da la llama es lo que quería, la llama Gracias, llama Ok, estamos en el área Voy a ir hacia Soca, buen, porque parece que todo el mundo está por allá Oye, buen, un cofre ¿Qué dan en los cofres? No se puede hacer eso ahora ¿Por qué no? ¿Discriminación? Déjame abrir mi cofre, pep, ¿por qué me discriminan? La primera gema del infinito está en camino, consigue la gema del alma para invocar a Thanos Ahí, ¿dónde está? ¡Cailló, huevo! ¿Dónde está? Toda la gente está yendo, esto va a ser guerra final, buen Eh, ¿qué gema ha caído? ¿La gema del alma es esa? Ok ¡Han ganado la gema de Thanos, Thanos! ¡Hijos de Thanos! No me digas así ¿Por qué insultas a mi papá? ¡Vuestro amo ha llegado! Ok, ok, ok ¿Dónde está? Thanos ya viene Ya viene Ahí viene, Juan, ahí viene Thanos ¡Mi Dios! ¡Mi Dios! ¡Ja, ja! ¡Cómo baila! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Creo que somos... Los verdaderos enemigos, weón ¡Que cojones es esto! ¡Ay, Juan! ¡Que chévere ser Thanos, weón! Yo quiero ser Thanos y bailar ¡Quiero ser Thanos y bailar esta porquería! ¡Ja, ja! ¡Que Thanos corre! Tenemos que defender a Thanos, chicos Tenemos que defender a Thanos Nuestro amo, nuestro líder Él es inteligente, guapo, todo Para mí es guapo O sea, yo soy un soldado Soy un hijo de Thanos Que, bueno, soy un soldado también En una parte, pero... Me parece simpático, Thanos, a mí Me parece simpático ¿Por qué no hay ninguna mujer soldada? Todos somos hombres, entonces Machismo, weón, machismo en Fortnite Ahí, ahí se ve Fortnite, machista, machista ¡Arriba, weón! ¡Arriba! ¡Eh! ¡Que tal line! ¡Que tal line! Tiene los hijos de Thanos ¡Ay, weón! ¡Cómo salta ese imbécil! ¡Ya va a morir! ¡Ya va a morir! Las vengadoras van a morir ¡Lo maté! ¡Lo maté! Maté a un... ¡Vengativas! Ahí está, vengativas Ok, chicos Supongo que toda... Mira, la otra gema está cayendo por allá Caen en plan... De la nada No, aparecen de pronto Pero quiere ver vengativas Mira, ahí viene un mapa del tesoro, weón No seas pajero No seas pajero No seas pajero ¡No, weón! Ayúdeme, vengadoras, vengadoras Ayúdeme, vengadoras Ayúdeme, vengadoras ¡Ay, weón! ¡Está! ¡Capitán América! ¿Dónde me he metido, weón? ¿Dónde me he metido? Está la Capitán América, weón, Capitán ¡No, weón! ¡No, weón! ¡No, weón! ¡Ay, weón! ¡Dónde está Thanos! ¿Dónde está Thanos? ¡No, weón! ¡Quiero ser Thanos! ¡Pero yo quiero ser Thanos! ¡No sean cagones! ¡Yo quiero ser Thanos! ¡Pero yo quiero ser Thanos! ¡Pero yo quiero ser Thanos! ¡Podemos ser Thanos! ¡Pero ayúdeme, vengadoras, vengadoras, vengadoras! ¡Hala! ¡Sí, me maté, weón! ¡Me maté a una vengativa! ¡Ah, weón! ¡La mataron a la... ¡Ahí viene Thor, weón! ¡No, Capitán América! ¡No, Capitán América! ¡Qué hacker, weón! ¡Nerfén, nerfén! Que me mata, si me mata Ayroman no pasa nada Ay, boom, ¿por qué tengo truenos? Ah, ok, es mi Es mi, mi estela, mi estela Ok, la Thanos está acá, hay dos gemas que no han agarrado Todavía, supongo que tengo que ir yo para A la entrada Yo, el Al único vengador que le tengo miedo es a Falcón Chicos, si me aparece Falcón yo grito Yo me voy, yo me voy, sé que voy a Perderpe con Falcón, no ves que Vengador pro, han conseguido la gema De la mente y nuestra fuerza aumenta, bien, bien Por fin, por fin, ok, ok ¿Y en qué aumenta nuestra fuerza? Lo veo todo igual, ah, no molesten No es por nada, pero una vez que conseguí En esa gema me siento más fuerte, no noto La diferencia, pero me siento más fuerte, ok, ok No tengo daño por que ir al menos, ¡ay, ay! ¡La gema, webón! ¡Yo, yo, yo! Yo voy Chicos, ¿cómo consigo esta porquería? ¡Agárrala, webón! ¡Al toque, al toque, al toque, al toque! ¡Al toque infeliz! ¡Puta, me siento Útilo! Y decían que no serviría para nada ¡Uf! ¡Ahí está Petor! ¡Ahora, Petor! ¡Ahora! ¡No que muy guapo! ¡No que muy fuerte! ¡Vamos, vamos! ¡Venga, tío! ¡Venga, tío! ¡Ahí, webón! ¡Está todo el mundo acá! ¡Está todo el mundo acá! ¡Debo robar una kill! ¡Una kill! ¡Una kill, webón! ¡Está uno de vida, Capitán América, webón! ¡Muedele, Capitán América! ¡Vamos, chico! ¡Por qué recargo! ¡Está no me apodado! ¡Ahí no, webón! ¡Está ya llegó ya el... ¡Me quito toda la vida! ¡Pesa por qué! ¡Corre, webón! ¡Corre! ¡Uy! ¡Uy! ¡Está por fin, pe! ¡Nunca he sido Thanos! ¡Nunca he sido Thanos! ¡Nunca he sido! ¡Ahora, peguen imbéciles! ¿Dónde están? ¡Ahora, peguen imbéciles! ¿Cómo, cómo, cómo son esos Thanos? ¡No, webón! ¡No quiero morir! ¡Cómo se está tan, webón! ¡Cómo se está tan, webón! ¡A la verga! ¡Ya, ya, 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 ya sé cómo se está! ¡A la verga, a la verga! ¡No, webón! ¡No quiero morir! ¡Ayúdenme, protéjanme, peguen imbéciles! ¡Protéjanme! ¡Bien! ¡Puta, está un poco tranca difícil! ¡Es un poco difícil usarlo, ah! ¡Ere imbécil! ¡Muere! ¡Suare, webón! ¡No, webón! ¡No te mueras, no te mueras, Thanos! Confío en ti, Thanos, confío en ti ¡Thanos, no mueras, webón! ¡Bien, bien! ¡A la verga! ¡Pesí quitando un huevo esto! ¡La vengativa quitando un huevo, webón! ¡Con razón le cuesta, Thanos! ¡Qué, con razón le cuesta! ¡Mata a todos, webón! ¡Corre, webón! ¡No van a matar! ¡Vamos, vengativas reunidas jamás serán vencidas! ¡Uf! ¡Uf! ¡Webón, qué pro, pe! ¡Ay, webón! ¡Qué chévere, pe! ¡Primera partida! ¡Me toca contarnos! ¿Cuántos kills me hizo, webón? ¡Ay, qué chévere, pe! ¡17 kills me hizo! ¡O contarnos, me mame! ¡Pero, o sea, primero! ¡Chico! ¡Primera vez que uso Thanos en toda mi vida! ¡Y me salió, webón! ¡Soy Thanos! ¡Sabe qué chévere, las vengativas! ¡Suscríbete!